Salí corriendo en Brasil, porque en Río de Janeiro me puse a insultar como debe ser a unos maricas tan vestidos de fufurufas, a cantarles lo pervertidos y becaminosos que son y me amenazaron con atentar con una voz contra mis partes dobles, gunas sagradas que no pongo en riesgo Con Matilde cogimos a todo un lleno de negros, cholos y pardos con tufo y después de cinco días llegamos acá a Bolivia, a una ciudad tan inmunda que tiene el nombre de lo que más odio, la paz Haberlo sabido que esto es lo que es, hubiéramos hecho un desvío por Argentina Imagínense que acá no hay blancos, esto es una sola minga, una indiamenta azul se llena de gordos y vestidos de corodiches pipiciados Colombia es un paraíso y la gente es bien, al lado de este país que más bien parece una peligrosa tribu precolombina No hay sitio donde no salgan a uno hortas de cobrizas amenazantes y lo peor a la Esos salvajes vaganos están mandando y en el poder con un talarse que es un cómplice del indio mayor El Evo Morales terrorista, la griego archivista con ínfulas Todos estos aborígenes además son comunistas Esta vaina es el infierno mismo, esta gente hominia Ni siquiera habla español sin una jeringonza que llaman Aymara, 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 yo no sé Estoy buscando cómo salir, pero parece que me toca atravesar estas sierras y el Perú A ver si cogemos un avión que nos saque de este cercado de indólatras Por ahí me enteré que el Petro sacó a Colombia del grupo de países con chalabort Esperen que llegue y verán cómo les canto la tabla Regreso y no vuelvo a salir de mi atalaya de la calle 22 con carcera 16 No veo la hora de tomarme un chocolate santafereño con Polo Polo y Miguel Uribe Tuchbay Por estos lados de Sudamérica infectados de inmigueros tiene aún más sentido reclamar Bala señores, yarta ¡Café picante! ¡Café picante!